Que le cambien las cosas es básicamente tener que lidiar con la incertidumbre y se relaciona con este concepto de la dificultad de confiar, ¿cierto? Entonces, cuando en el día a día, en la cotidianidad, uno se enfrenta a la dificultad de lidiar con cambios, una respuesta que puede ser bastante útil es, bueno, vamos a construir confianza. ¿Para qué? Para que en el futuro lidiar con ese cambio sea más fácil para este niño o adolescente o adulto, porque este, digamos, es un rasgo que seguramente va a permanecer a lo largo de la vida de la persona autista y al que hay que seguir aproximándose de acuerdo, pues, al nivel de desarrollo que tenga la persona en su momento. Una de cada cinco personas tiene alguna diferencia neurológica, piensa diferente, percibe el mundo de una manera diferente. Soy Claudia Granados y les doy la bienvenida a Diarios de Parque, una celebración de la neurodiversidad. Ser mamá de un niño neurodivergente me ha traído muchos retos y muchas alegrías. Diarios de Parque fue creado para informar y apoyar a las familias neurodiversas. En este podcast tenemos conversaciones que cuentan historias y a través de esas historias ayudamos a cambiar la percepción de las diferencias neurológicas para brindar a las personas neurodivergentes una sociedad en la que puedan brillar. Hola a todos, bienvenidos a este nuevo episodio de Diarios de Parque. Hoy los saludo desde una Bogotá bastante fría y lluviosa. Y quiero primero que todo agradecer a quienes nos escuchan, nos escriben, nos envían sus comentarios, sus preguntas también. Es siempre muy agradable leerlos. Quiero además contarles una anécdota. Hoy estoy aquí muy quietica grabando este podcast y estoy muy quietica porque resulta que me fracturé el dedo pequeño del pie derecho. Seguramente ustedes han tenido ese golpe en el dedito que viene normalmente seguido de un gran madrazo. Una mala palabra seguramente motivado por el dolor. Bueno, a veces resulta que después de la mala palabra el dolor no pasa sino que sigue. Eso fue lo que me sucedió en días recientes. Y bueno, resulta que tengo una fractura. Afortunadamente no es tan grave, no requiere cirugía, pero sí requiere quietud. Así es que por estos días voy a andar menos en el parque, más en la casa. Y bueno, y esperaré a que el cuerpo sane como es debido. Y con esa anécdota entonces empiezo hoy a decirles que tengo otra novedad y es que hoy por fin me atreví a hacer lo que en el mundo de los podcast se llama un solo cast. Eso quiere decir que no voy a estar acá conversando con alguien, sino que voy a conversar directamente con ustedes. Y voy a conversar sobre un tema que para mí es central porque siempre llego a él, siempre que converso, con familias, con personas autistas, con cuidadores. Entonces llego siempre a este tema cuando uno se pregunta como por dónde empezar, cómo priorizar, cómo priorizar esa búsqueda de apoyos. Yo siempre llego al tema de hoy porque funciona como una guía de por ahí, por ahí podemos empezar. Y el tema de hoy es la construcción de confianza. ¿Por qué hablar de esto específicamente cuando hablamos de autismo? Bueno, resulta que este tema de construir confianza surge para mí de una lectura que me ha ayudado mucho en estos años. Siempre que tengo una duda o me siento un poco perdida en la cotidianidad, me refiero, mi mente automáticamente va a una imagen. Y esa imagen es una página en mi cuadernito de apuntes por allá del 2021. Está resaltada así en rosado, entonces es fácil llegar a esa página. Y lo que yo tenía ahí en esa página era un pequeño resumen de una sección del libro de Barry Prisant en la cual él habla sobre la construcción de confianza. El libro se llama Seres Humanos Únicos. Ustedes me lo han oído nombrar muchas veces en este podcast porque yo lo he leído muchas veces, lo he recomendado, lo he regalado. Creo que es un texto muy útil para las familias, para los cuidadores, para las personas autistas en general, para el público en general. Creo que es un texto fundamental para entender el autismo. Y entonces, en esa parte del libro, Barry explica cómo el autismo se puede entender como una dificultad para confiar. Para confiar, para confiar en el entorno, en las demás personas, incluso para confiar en su propio cuerpo. Señala en particular las palabras de Michael John Carlin, que es un adulto autista, que es líder del movimiento Defensa y Apoyo a las Personas Autistas. Y él tiene una frase en la que dice que lo contrario a la ansiedad no es la calma, sino la confianza. Entonces, a esta definición del autismo como una dificultad para confiar, yo le sumo, le pongo al lado, otra que es de este mismo libro, en donde Prisán dice que el autismo es una experiencia humana compartida. A mí me gusta también mucho esa definición porque no es algo de la persona, sino que es de la sociedad en general. Entonces, cuando uno, estas dos, digo, ok, entendamos el autismo como una experiencia compartida de todos, no solo de las personas autistas, sino también de su entorno, de las personas que estamos a su alrededor. Y si la entendemos como una dificultad para confiar, si sumamos esas dos cosas, entonces, pues el resultado casi que inmediato es que lo que podemos hacer todos es ayudar a construir confianza. Y cuando construimos confianza, entonces vivimos esa experiencia humana compartida, que es el autismo, y ayudamos a las personas autistas a tener mayor bienestar, que al final, pues es lo que queremos, ¿cierto? Entonces, lo que Prisán trae en esa parte de su libro son unos puntos claves para llegar a construir esa confianza. Y por qué esto es importante o por qué puede ser útil, y acabo de usar una anécdota que me gusta mucho del jardín infantil de mi hijo. Creo que alguna vez lo mencioné en un episodio del podcast, que en una oportunidad, en un ejercicio que hacían entre los niños del jardín, y se preguntaban entre ellos, ¿cómo es Pepito? ¿Cómo es Juanito? Y entonces, a un niño le preguntaban, ¿cómo es Francisco? Y el niño decía, Francisco es contento. Y a mí eso me parece divino, porque ya yo digo, bueno, vamos por buen camino, porque esta persona, este par, lo percibe como una persona contenta. La siguiente pregunta era, no era una pregunta, el niño decía, Mira, él es contento, pero cuando se pone bravo, se pone muy bravo, muy enojado. Y entonces, le preguntaban, ¿y qué pone bravo a Francisco? Y él contestaba, que le cambien las cosas. Y el niño ahí entendió todo, claramente, ¿cierto? Este sabio de tres años y medio entendió todo. Pues claro, que le cambien las cosas es básicamente tener que lidiar con la incertidumbre y se relaciona con este concepto de prisión, de la dificultad de confiar, ¿cierto? Entonces, cuando en el día a día, en la cotidianidad, uno se enfrenta a la dificultad de lidiar con cambios, una respuesta que puede ser bastante útil es, bueno, vamos a construir confianza. ¿Para qué? Para que en el futuro, lidiar con ese cambio sea más fácil para este niño, niño o adolescente o adulto, porque este, digamos, es un rasgo que seguramente va a permanecer a lo largo de la vida de la persona autista y al que hay que seguir aproximándose de acuerdo, pues, al nivel de desarrollo que tenga la persona en su momento. Pero la construcción de confianza será siempre una, digamos, una herramienta, ¿cierto? Y esto es importante porque, pues, el mundo es dinámico, está cambiando todo el tiempo, podemos pedir apoyos, pero, en general, la incertidumbre está garantizada. Vamos a tener que lidiar con ella y los desafíos que esto trae en la cotidianidad van a estar siempre ahí. Cuando yo empecé a entender estos desafíos de lidiar con los cambios como una dificultad para confiar, pues, mi forma de enfrentarlos cambió completamente y empecé a aplicar estas recomendaciones que trae Prisán acá por dos razones fundamentales. Primero, porque son generales, pero entonces usted las puede llevar a diversos escenarios, ¿cierto?, de su vida cotidiana. Y la otra razón fundamental es que son absolutamente respetuosas de los tiempos del desarrollo del niño, ¿cierto? Entonces, esa construcción de confianza se entiende como un faro que nos guía cuando no sabemos exactamente cómo actuar. Entonces, ahora sí, voy a ir como punto por punto señalando lo que Prisán nos dice en esa sección del libro y les voy a dar algunos ejemplos como para aterrizarlos a la cotidianidad. Bueno, entonces, la primera herramienta o estrategia para construir confianza es reconocer los intentos de comunicación de la persona autista. Esto es clave, sobre todo, cuando estamos interactuando con una persona autista no hablante. Y lo que hay detrás de esto es la necesidad de que pensemos en la comunicación, mucho más allá del lenguaje hablado. Entonces, acá la herramienta clave es, por supuesto, el silencio para poder escuchar, observar, qué es lo que la otra persona te está queriendo comunicar. Y una cosa maravillosa, fundamental y que es gratis, que se llama la pausa, la espera. El solo hecho de esperar unos segundos más, ir un poco en contra de esta naturaleza nuestra de querer una respuesta inmediata. Hacemos el ejercicio de contar hasta 10 y 10 segundos pueden ser una eternidad porque queremos a veces las respuestas rápidas. Para estas interacciones es muy importante contar hasta 10, esperar esa respuesta de la otra persona. Y eso es crucial porque les da este mensaje de que yo estoy atento a lo que tú me quieres decir de la forma en que tú me lo quieres decir. Es decir, con un lenguaje gestual, señalándome algo, no necesariamente con palabras, de hecho, va a ser sin palabras para las personas no hablantes. ¿Cuál es el reto acá? Pues desarrollar la paciencia porque esto requiere paciencia, requiere tiempo, ¿cierto? Pero por ahí van a venir progresos porque ese niño, esa otra persona va a sentir validación a sus intentos de comunicación. Entonces, por ejemplo, si yo estoy tratando de salir de casa, si tu niño va saliendo de un lugar, del jardín, de la casa, no sé si les ha pasado, pero el adulto, se encuentra con un adulto y el adulto le dice, hola Pepito, ¿cómo estás? Y Pepito, pum, siguió derecho y uno quiere que el niño salude o que diga hola y resulta que no, ahí el adulto tiene que hacer un esfuerzo. Y hacemos como dos cosas al tiempo y es, hacemos un poquito de pedagogía amorosa con personas externas que no tienen por qué saber del tema de autismo y al mismo tiempo ayudamos al nene a construir confianza. Entonces, uno puede decirle a este adulto, bueno, hay que bajar el nivel del niño, acercarse, y mostrarle la mano o el puñito. En el caso de mi hijo, por ejemplo, saluda con el puñito y esperar. Y lo que a mí me ha pasado es que cuando le cuento esto al adulto, la próxima vez que sucede esta interacción y ese adulto ya tiene esa información, entonces aplica lo de ponerse al nivel del niño, baja su cuerpo, espera unos segundos, le muestra su mano y recibe del niño el salud, ¿cierto? Entonces ahí hicimos dos cosas. ¿Qué había que hacer? Bueno, no había que esperar que el niño te dijera hola, chao, o te señalara, sino que había que hacer un poquito más de esfuerzo como interlocutor. Y ese esfuerzo, pues, tiene que ver con esto, con la espera, con cambiar la posición, con darle tiempo al niño a esa persona para responder. Entonces esa primera estrategia que es validar los intentos de comunicación y poner el esfuerzo en uno como interlocutor es clave para construir confianza. Yo les puedo decir que después de muchísimos, muchísimos N intentos, pues hoy en día ya sale un poquito más fluido eso de esperar. Ya uno aprende a no estar inmediatamente esperando la respuesta, sino que la pausa va quedando como intrínseca en el estilo de comunicación. Se va entrenando poco a poco, pero sucede y se ven los resultados. La siguiente estrategia es compartir el control para desarrollar autonomía. Y aquí es importante definir la autonomía como la posibilidad que tiene una persona de decidir y dentro de ese decidir de pedir ayuda para lo que necesite. Entonces no es simplemente que el niño haga las cosas solo, sino que si requiere ayuda, sea capaz de pedir la ayuda cuando la requiere. Y la otra parte importante acá es eso de compartir el control que puede llegar a ser muy difícil porque si reflexionamos en nuestro día a día, todo el tiempo estamos, sobre todo con los niños, dando instrucciones, hablando como en un lenguaje que es imperativo. Pepito, haz esto, haz lo otro, vístete, come, sal, juega, recoge. Y resulta que ese lenguaje imperativo es difícil de procesar para las personas autistas. Esto lo explica muy bien un autor que se llama Ernesto Riaño en su libro y tiene que ver con que esa cantidad de instrucciones o de demandas, otra forma de llamarlo, es percibida por las personas autistas como una amenaza. Entonces genera resistencia inmediatamente y no les da la oportunidad de controlar algo porque cuando tú das una orden o das una instrucción, pues quien recibe la instrucción, el mensaje que recibe es que tiene que hacer eso, no hay alternativa. La manera de compartir ese control, entonces hay como dos herramientas para compartir ese control. Una es siempre pensar en ofrecerle alternativas al niño y la otra es usar una cosa mágica que les recomiendo que investiguen un poco y es el lenguaje declarativo. Ejemplo del lenguaje declarativo. Entonces, si yo tengo que salir de la casa porque ya nos vamos, puedo decirle a mi niño, Pepito, ponte las botas porque nos vamos ya. Entonces, miren que en esa frase es imperativo, le estoy diciendo, ponte las botas porque nos vamos ya. Y hay, digamos, se llama en el lenguaje una lógica subordinada. Haces esto porque aquello. ¿Cómo se vería una alternativa a esto? Yo le digo, Pepito, mira, ahí están tus botas, ya es hora de irnos. Miren cómo cambia la cosa. Entonces, ya yo no le di una orden, sino que le comente, ahí están tus botas. Estoy declarando, estoy comentando algo. Punto. Entonces, en la frase va un punto y no un por qué. Esto hay que hacerlo, sino un punto. Ya es hora de irnos. Yo he aplicado esto muchos meses y les puedo decir que veo el cambio en cómo percibe mi hijo esa instrucción, que no es una instrucción, ¿cierto? Es como un comentario. Lo mismo sucede, por ejemplo, a la hora de comer. A veces sé que muchos papás se enfrentan con el tema de la selectividad alimentaria. Entonces, es bueno tener alternativas. Entonces, si yo sé que hay un alimento que le gusta mucho a mi hijo, puedo usar ese alimento como una alternativa que siempre está ahí frente a otras cosas que le quiero ofrecer. Entonces, le digo, mira, Pepito, tienes piña y tienes papaya. ¿Quieres esto o quieres lo otro? ¿Cierto? Y eso se puede usar en cualquier escenario, en el escenario de te quieres poner estos zapatos o los otros o tenemos que ya es hora de irnos a duchar. ¿Quieres llevar este juguete o este otro juguete a la ducha? ¿Qué es lo que hay detrás y por qué esto es tan importante? Porque cuando usted le ofrece alternativas a esa otra persona, entonces el control es compartido. El niño tiene control sobre algo. Tiene control sobre si se pone tenis o botas o tiene control sobre si se come la piña o la papaya y esa sensación de tener control es muy importante para las personas autistas. Entonces, aquí digamos que las dos palabras claves en este punto de compartir el control pues son el lenguaje declarativo ¿Cierto? y las alternativas. Como les decía, esto es muy general. Cojan eso en su momento actual y vean cómo lo pueden usar y ahí van haciendo experimentos. Como hemos dicho mucho en este podcast, vamos aprendiendo por el camino, vamos aprendiendo con nuestros hijos y de nuestros hijos, pero les garantizo que sobre todo el lenguaje declarativo es una herramienta poderosísima incluso en otros entornos. Esto no es solo para interactuar con niños neurodivergentes, yo los animo a que lo prueben por allá en la oficina si de pronto están teniendo algunas dificultades de comunicación y de pronto les puede ser útil. Bueno, la siguiente recomendación es aceptar el estado emocional del niño y yo le agregaría que no solo es el estado emocional sino emocional y físico que van junticos, ¿no? Y acá Prisán nos llama la atención sobre cómo en general pueden haber muchas situaciones en las cuales las personas autistas se sienten emocionalmente desreguladas y eso se expresa en comportamientos que nos pueden parecer no adecuados, ¿cierto? en un nene que grita, que pega, que se puede de hecho pegar al mismo, que muerde y tenemos la tendencia a de una vez ir a el juicio, ¿cierto? Y el veredicto sobre el niño es malcriado, el niño es agresivo, etcétera. El llamado que nos hace Prisán y que es muy importante es antes del juicio y el veredicto por favor hacer la pregunta de por qué. ¿Por qué será que este niño o niña está teniendo este comportamiento? Y cuando nos paramos desde ahí, desde el por qué, pues empezamos a indagar y nos damos cuenta de que hay muchas razones de tipo emocional y de nuevo que va relacionado también con lo que pasa en su cuerpo, pues que puede estar explicando esto. Entonces, cuando hacemos eso, cuando en vez de ir al juicio, nos tomamos el trabajo de preguntar por qué y de indagar de nuevo. Vamos construyendo confianza porque este niño va a entender que no hay ninguna emoción que es mala y que no entendemos sus comportamientos como algo malo per se, sino como una expresión de algo que le está pasando, ¿cierto? Y aquí, pues hay muchas cosas para indagar y el llamado es hacer esos papás detectives que buscamos que hay detrás de eso que mi niño está haciendo. Les digo que es muy importante, por ejemplo, mirar cosas muy básicas, muy simples, como durmió bien mi niño, ¿cierto? comió bien, una que es clave, clave, porque además existe una alta correlación entre las dificultades gastrointestinales y el autismo, y ojo que estoy usando la palabra correlación, no causalidad, y es un punto importante, pero puede haber simplemente algún malestar de orden gastrointestinal que hace que esa persona no esté en pues en un buen momento y que termina con un comportamiento que vemos como no adecuado, entonces reconocer eso siempre antes de un juicio, preguntarnos ¿por qué? ¿por qué está actuando así? Este niño indagar y es muy importante indagar no solo en lo que pasa inmediatamente antes de que sucede digamos el comportamiento que no queremos, el niño de pronto pegó un grito o le pegó a otro nene y a veces decimos no, es que estaban jugando, no, es que él quería jugar con otra cosa, resulta que eso que pasa inmediatamente puede ser simplemente solo el detonante, pero a lo largo del día han pasado muchas cosas que lo llevaron a ese estado de desregulación, entonces hay que ser muy, muy papá detective e indagar qué está sucediendo ahí, siempre, siempre preguntarse por qué antes de emitir el juicio sobre ese comportamiento que está teniendo nuestro niño y sobre sobre este tema quiero hacerles una recomendación muy especial que es leer a una autora que se llama Mona De La Jove ella tiene un libro que salió ya hace un año se llama Brain Body Parenting y la traducción al español salió hace poco en febrero de este año lo van a encontrar como Neurociencia para Padres y es muy interesante porque lo que ella hace ahí yo lo llamo como una traducción amorosa de la neurociencia para que la podamos aplicar en la cotidianidad y está escrito en un lenguaje muy amable para para los padres para los cuidadores les recogiendo les recomiendo mucho esa autora que la lean o que la googleen la busquen y la sigan en redes nos da muchas pistas sobre cómo entender lo que hay detrás de los comportamientos de nuestros niños lo siguiente que nos dice Barry Prisant es que debemos ser dignos de confianza responsables y claros y eso suena bastante amplio y difícil y específicamente se refiere a las situaciones sociales sobre todo los encuentros sociales en donde para las personas autistas puede ser difícil entender o descifrar algunas reglas de comportamiento que nosotros neotípicos simplemente damos por hecho entonces acá recuerdo por ejemplo una anécdota de una persona autista ya grande casada que contaba cuán difícil era para él entender que cuando iban por ejemplo a una reunión el ejemplo típico era ir a un matrimonio y entonces al final usted decía bueno nos vamos ya y el nos vamos ya venía seguido de una serie de despedidas y de promesas a todos los invitados y entonces usted terminaba despidiéndose desde los novios hasta el DJ y este proceso tomaba una hora entonces al fin que nos vamos o no nos vamos eso que para nosotros es como natural como que ok nos vamos a despedir muy largo pues es difícil de entender para una persona autista ¿por qué? porque no tiene mucho sentido digámonos la verdad yo lo percibo igual en mi niño por ejemplo si vamos a hacer una visita y yo digo bueno vámonos ya inmediatamente el niño está en la puerta con sus botas y su moral listo para salir y no entiende por qué nos demoramos 15 o 20 minutos mientras nos despedimos de todo el mundo o nos íbamos a llevar algo o habíamos algo o íbamos a entregar algo que no entregamos cuando llegamos a la visita etcétera y entonces este proceso tarda mucho hay que ser muy muy claro a eso se refiere con la claridad casi que la literalidad de cómo nos expresamos y el punto clave acá es entender entender la mente autista y entender que para ellos es difícil seguir una regla o una instrucción que no tiene un sentido entonces de nuevo nosotros tenemos que forzarnos en no solo dar una instrucción o informar una regla sino informar por qué por qué eso es así aquí tengo otro ejemplo reciente en el que me encuentro justo en estos días porque a mi hijo que le encantan la naturaleza las hojas etcétera pues le llaman mucho la atención los capullos de las flores justo cuando están a punto de salir cuando la flor todavía no ha abierto y busca entre las matas eso exactamente y las quiere arrancar entonces claro no podemos permitir que el niño arranque todas las flores que va viendo por el camino cierto pero tampoco podemos limitarnos a decir no no se arrancan las flores porque esa regla no viene con una explicación de por qué hay que hacer ahí toda una tarea de contarle qué es eso que él está viendo ahí qué es eso que está viendo que es un capullo que después se va a abrir que de ahí va a salir la flor y que no podemos arrancar la flor porque la flor debe estar ahí ese es su lugar cierto y bueno en esa tarea estamos y eso que implica mostrarle diferentes como estadios de cómo va creciendo una flor tal vez usar videos el próximo lo próximo que vamos a hacer en esta casa es sembrar una para que él pueda conocer eso cómo va creciendo y entonces la regla de no se arranca la flor empieza a cobrar un sentido en su mente de por qué es que no arrancamos ese capullo chiquito que está naciendo y así para básicamente todo lo que hacemos en nuestra cotidianidad cada regla debe tener un sentido y debe tener una explicación y de nuevo esto demanda tiempo tenemos que ir más allá del imperativo qué se hace y qué no se hace y explicar por qué se hace y por qué no nos dice Prisán que esto va a ser muy importante después cuando los niños estén más grandes o en la adolescencia cuando todo este tema de las reglas sociales empiezan a cobrar mucha más importancia en la interacción entonces si empezamos a trabajarlo desde pequeñitos pues mucho mejor ahí vamos practicando bueno para finalizar la que yo creo que es la recomendación más importante que muchas veces olvidamos y es celebrar celebrar los éxitos y sé que muchos padres que me escuchan seguramente se podrán identificar conmigo en que a veces estamos tan preocupados por lo que tenemos que arreglar entre comillas o lo que todavía no está haciendo el niño o lo que debe hacer que se nos pasan los logros y las pequeñas victorias cotidianas y no las celebramos estoy hablando de cosas muy simples ¿cierto? pequeñas cosas que el niño va adquiriendo y que ayudan con su autonomía con que se sienta bien con su autoestima y con su bienestar al final que es eso entonces de nuevo ejemplos simples como el niño aprendió a quitarse las medias pues que maravilla entonces celebramos mira que bien te quitaste las medias maravilloso y jugamos y nos las volvemos a poner y nos las volvemos a quitar y lo celebramos y esto es muy importante no porque sea un granito del desarrollo que estamos logrando sino porque le trae a él bienestar porque es chévere ahora poder quitarme las medias yo solito si me las quiero quitar entonces lo celebramos otro ejemplo reciente que tenemos acá en esta casa es que mi hijo estaba saltando en dos pies algo que estábamos pendientes de que aún no había hecho eso saltar en sus dos piecitos pues cuando sucedió récord olímpico acá y lo celebramos como algo maravilloso y de nuevo no porque le hacemos check algún hito de desarrollo sino porque él se divierte saltando entonces volvemos a poner la canción que le gusta y con la que lo vimos saltar y saltamos de nuevo juntos y celebramos eso esto es muy importante porque hay que darle a nuestros niños ese mensaje de que hacen muchas cosas buenas todo el tiempo que están haciendo progresos todo el tiempo y eso hay que celebrárselo y hay que dejarle en su mente esta idea de que eso que haces y que te hace feliz es un éxito y es chévere por eso porque te hace feliz y porque te trae bienestar entonces una invitación muy importante es celebrar esas pequeñas cositas cotidianas celebrarlas siempre celebrarlas desde el corazón bueno estas eran las cinco recomendaciones que nos dejaba Barry Prisán en su libro sobre cómo construir confianza y antes de terminar hay un mensaje muy importante y es que para tomar estas ideas y poderlas llevar a la práctica en nuestra cotidianidad necesitamos mantener una cosa fundamental de la que hablamos en el primer episodio de este podcast cuando Alexia Ratazzi nos decía o nos invitaba a tener siempre una actitud de aprendizaje eso es clave y es una actitud de aprendizaje de nuestro hijo niño niña en particular o hermano sobrino nieto la persona autista neurodivergente que tenemos cerca pero además también en general una actitud de aprendizaje hacia qué es la neurodiversidad qué es esta condición neurodivergente que caracteriza a nuestra persona querida nuestro ser querido llámese autismo atención divergente dislexia lo que sea hay que estudiar hay que aprender de qué se trata eso porque cuando tenemos las herramientas aprendemos entonces nos resulta más fácil entender y aplicar este tipo de recomendaciones en la práctica en el día a día la podemos internalizar más fácil entonces la invitación es a leer a buscar información y a tener siempre esa actitud de aprendizaje y quería además finalmente hacer una nota importante sobre este tema de la construcción de confianza y es que los últimos 30 años pues la neurociencia nos ha regalado una cantidad de información muy valiosa que es la base científica de todo esto que Prisant nos propone en su libro y que muchos otros autores ya lo reconocen y es que para llegar al aprendizaje necesitamos estar en una situación de tranquilidad de autorregulación y eso viene de unos entornos que sean confiables para nuestros niños adolescentes adultos para todo el mundo entender eso merece otro episodio por favor cuéntenme en sus comentarios si les si les entradaría que hiciéramos un episodio para entender esa neurociencia que está detrás de la construcción de confianza y ahí lo preparamos con calmita por ahora les dejo estas recomendaciones les mando un gran abrazo y les agradezco mucho por escuchar gracias por escuchar diarios de parque crear un mundo que celebre la neurodiversidad es un gran desafío y enfrentarlo en soledad no es una opción te invito a unirte a nuestra conversación hay varias formas de hacerlo puedes suscribirte en tu plataforma de podcast favorita compartir nuestro podcast con tus amigos y familiares o escribirnos al correo info arroba diarios de parque punto com nos encantaría recibir tus comentarios y sugerencias y sugerencias